No sé si serán los más paquetes estos, ¿eh? ¿Usted entendió, Nogaida, un barrio paquete? Absolutamente. ¿Usted usa barrio paquete? Ya sabemos lo que ponen. Sí, sí, sí. Barrio paquete. Barrio top. ¿Papquete es como Alba? Bueno, pero no sé si estamos hablando de barrios top. Acá nos gusta viajar por el mundo y traer esos rankings que hacen a veces algunos medios internacionales o algunas revistas famosas. Y acá les vamos a traer cinco, porque es una lista de diez, pero es un poco largo. Cinco barrios que fueron catalogados como los más geniales del mundo. Vamos a mostrárselos. Espero que esté el que esté pensando. A ver, ¿qué les parece? ¿De qué se trata? La marca global de medios Time Out ha publicado su lista anual de los barrios más geniales del mundo y es el resultado de una extensa encuesta en las que miles de personas de todo el mundo fueron interrogados sobre sus barrios favoritos de su ciudad. Le preguntan a la gente, ¿cuál es tu barrio favorito de la ciudad en la que vivís? Y ahí fueron juntando info, haciendo números y dijeron, estos son los diez barrios más geniales del mundo. ¿Quién encabeza este resumen del 2022? A ver, a ver, a ver. La bulliciosa colonia americana en la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México. ¿Conocen? No, no. Yo tampoco. ¿Qué dicen? Que la mezcla ecléctica de mansiones históricas, art deco, paquete, y lugares de música en almacenes fueron las principales razones por las que las personas eligieron este barrio. ¿Este que estamos viendo acá? Sí. Guadalajara está emergido como una visita obligada, dicen, cuando se va a México. Y colonia americana es el lugar para estar en este momento. Top, top. Es el lugar de una comunidad creativa que supera los límites de un número creciente de lugares increíbles para comer. Obviamente el morfi es un punto importante para elegir un barrio. Y una de las mejores vidas nocturnas del hemisferio occidental. Así que anoten, colonia americana. ¿Qué preguntaron para calificarlo de genialidad? ¿Cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Decían, hay lugares para comer, para salir. Porque algo que tenía para ti puede no serlo para mí, por eso. Eso, decían, mirá, tengo pila de opciones para ir a comer, me gusta la arquitectura, hay mucho arte. Ok, bien. Muchos puntos. Pisándole los talones a la colonia americana, en el puesto número 2, tenemos al Caicedo Sodre de Lisboa. ¿Conocen así de Portugal? Sí. ¿Usted conoce Caicedo Sodre? Estuvo ahora. ¿Y le gustó? ¿Le gustó? El Portugal es maravilloso. Bien, mirá. Mentira, no estuvo. ¿Estás de acuerdo con los paquetes? En el barrio ese no estuviste. Estuve en todo Portugal. Estuviste con ese al final. Caicedo Sodre, famoso durante mucho tiempo por su vibrante vida nocturna. Este barrio portugués ahora se está haciendo un nombre como un punto de acceso para los amantes de la comida. Tengo foto adicto. ¿Quién está? La comida es importante. A él le interesa la comida. A usted le interesa la comida. Es el barrio donde los chefs jóvenes más prometedores de Lisboa están abriendo sus nuevos restaurantes. Así que si vas a Portugal, anda al Caicedo Sodre porque están los restaurantes más top, más nuevos y mejores de este país. Todo Portugal está sobre... Quiero conocer, me encantaría. Me encantaría conocer. Subestimado un destino. Tercero, en el resumen del 2022, es Wat Bo Village. ¿Dónde está esto? En Cien Reap, en Camboya. Nos vamos allá, al sudeste asiático, un poquito más lejos. O sea, Jimena. El área que rodea la espectacular bagoda de Wat Bo. ¿Qué no? El sudeste asiático está siendo puror como destino elegido por los jóvenes, quiero decirte. Y ha tenido un serio resplandor en el último año. Figuran como destacados los hotel, boutique, restaurantes que sirven deliciosas comidas orgánicas y también funciona como una empresa social que empodera a las mujeres locales. De asado ni hablamos, entonces. De asado y orgánico puede ser. Y sí, criado... Con pasto. Con pasto. Se abocan más a lo que es la infraestructura turística en un barrio para vivir. Claro, puede ser. Bueno, la gente de Camboya dice que este es el mejor barrio. Nos vamos ahora sí un poco más a la parte occidental porque en el puesto número 4 viajamos a los Estados Unidos y acá seguramente varios compañeros conozcan, yo no he tenido gusto aún, pero Ridgewood en la ciudad de Nueva York. ¿Quién conoce? No. A ver si se los mostramos, quizá les suene familiar. Quedó en el puesto número 4 de este ranking. Dice que tiene un equilibrio de nuevos bares, restaurantes próximos en esta área ubicada en Queens, junto con instituciones como la pastelería Rudy's Bakery, que es famosísima y muy instagrameable, porque otra cualidad de un barrio genial es que pueda subir lindas fotos, ¿no? Si no tenés lindos lugares para sacarle fotos, ¿viste? Que a veces los viajeros dicen no, no, no. Los slides, qué lindo que era cuando volvías del viaje, señora. Y el tío te pasaba las diapositivas que cuando se prendía la luz estaba todo dormido. Prevento. Y en el puesto número 5 nos vamos a Canadá. Mile End completa el puesto número 5, descrito como un rincón transitable que alberga algunos de los mejores restaurantes de nuestra ciudad, en Montreal. librerías independientes, florerías, carnicerías, panaderías y fabricantes de velas. Así que si anotaste todos estos barrios... ¿Por qué esa categoría especial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de fabricantes de velas? Sí, viene vela. Porque es un lugar donde van a comprar velas. ¿A qué fuiste a Canadá? ¿A comprar velas? A los fanáticos del Facebook. ¿Querés que diga la verdad? Sin ser el primero en Portugal, después de esto no me gustó ninguno. Bueno, pero capaz que son copados y no son tan lindos. Viste que no es son... Estamos escuchando la canción de los barrios. Carrega la testa. Vamos a ir a comprar velas. ¿Cuál es su barrio favorito del Monteguero? Yo te digo un barrio sobrevalorado. Punta Carretas es un barrio sobrevalorado. Para mí es lindo. Comienza la sección Haciendo Amigos de Pablos. ¿Usted, barrio favorito? No, no tengo. Vamos acá. No, me entiendo por barrios de pueblos del interior. Bueno, ¿ustedes tienen una zona que les gusta mucho? No, el de Prado es lindo. El de Prado me parece que es el barrio más lindo de todo. Muy bien. Usted paquete.